El ritmo que te trajo Levantando las manos, moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, moviendo la cintura De un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, llegando bien arriba Moviendo la cintura, así me gusta así De un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, de un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, de un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Quiero bailar junto contigo, canto Ven y empieza a bailar El ritmo que traigo es nuevo para ti Te enseñaré a bailar Levantando las manos, moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, llegando bien arriba Moviendo la cintura, así me gusta así De un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, de un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Quiero bailar junto contigo, canto Junto, junto, quiero bailar junto 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 Junto, junto, quiero bailar junto